Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción En una copa de vino, venceré el destino Pero yo prefiero el vino Que es una vieja poción Que a todos nos vuelve finos Y nos enseña a cantar Y nos enseña a cantar Y es muy lindo, es muy lindo ver a los niños felices Cuando los niños están felices Son capaces de entregarnos una sonrisa muy linda Y me alegro mucho de poder tener estas iniciativas como municipio En donde la biblioteca, Alejandro, la Paola, la Ester Han trabajado muchísimo en crear este espacio En celebrar el día del libro de esta forma De tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza Me ha parecido muy buena porque así los niños se divierten Y saben que se celebra hoy Hubo payasos, actoras y como Que te van contando historias Cuando tu caja de música sale una danza Y que me envuelve de a poco y me da la esperanza Y de que cantemos juntos la misma canción Y que partamos lejos en el mismo avión Esperanza la cruz